Y entonces por eso, esta es la oportunidad para que puedan conversar con él a partir de este momento. Ustedes comiencen como entiendan, el que quiera. Adelante. Nelson, buenas tardes. Buenas tardes. Piensa tú, que tu éxito ha sido por tu disciplina, a través de la historia, de que vivas de las grandes ligas, y aquí también, fuera, y dentro del territorio de Vuelta. Primeramente, quiero darles las gracias a ustedes por venir, y agradecerle a la fanaticada que se va a dar cita en el día de hoy. Estoy haciendo esto, entendiendo el valor y el significado que la liga ha tenido en mi carrera, y lo que me ha enseñado, y lo que he aprendido de ella, y gracias a ella, a través de los años, pues, me ha convertido en un jugador que soy hoy en día. Y entendiendo eso, pues, estoy tratando de cumplir con mi palabra. Siempre le expresé al hermano que antes de retirarme, pues, iba a jugar aquí en la Lidón, y estoy cumpliendo con ella. Con relación a tu pregunta, sí, entiendo que todo jugador necesita tener disciplina, no solamente en el deporte, en todo en la vida. Y entiendo que la disciplina ha sido que me ha llevado a ser el jugador que me he destacado en ser, y siempre he tratado de destacar el máximo de mis habilidades a través de la disciplina. Nelson, se acerca ya tu despedida del béisbol dominicano. ¿Piensas continuar en los estadios, ya sea asesor, coax, o piensas retirarte totalmente para ya estar tranquilo descansando en tu casa? Es difícil para uno como jugador, especialmente, ya tengo 25 años en esto como profesional, alejarse por completo de lo que es el juego. En verdad, es mi pasión, es lo que amo. Y será difícil alejarme por completo de él. Sí, del terreno como jugador, pero me mantendré involucrado en actividades que conlleven en el desarrollo de él, el desarrollo de nuestros jugadores, de la juventud, en sentido general para el bien y el bienestar del juego de béisbol. Papi, profe. Nelson, una carrera maravillosa la que has tenido. ¿Tú crees que eso te va a proyectar quizás a estar baloteado para un Hall of Fame? ¿O vas a transportar tu figura hacia otro plano, como por ejemplo una gerencia de equipos? Bueno, con relación a Hall of Fame, son cosas que uno no controla. Esperamos que sea la voluntad de Dios primeramente. Que sea la voluntad de Dios primeramente. Segundo, ya tengo la experiencia de gerencia, algo que en verdad uno no puede comprar hasta que no lo experimenta y el vivir lo que viví en el Clásico como gerente, como jugador, me da otra perspectiva de lo que es el juego. La parte detrás de tarima que el jugador no ve, tener la oportunidad de interactuar con gerentes, con presidentes de equipo, con managers, con coaches, con relación a jugadores, pues te llena una experiencia que son inolvidables y entiendo que me va a servir para el futuro. Luis Arraez ganó títulos de bateo en las dos ligas en años consecutivos, practicando contigo. Otros jugadores que practiquen contigo y qué tanto influye Nelson en esa mejora de Luis Arraez. Bueno, sí, el caso de Arraez nos une una bonita y cercana amistad. El martes próximo en la Romana él vendrá a estar conmigo para ese partido y el día final en San Francisco él va a estar presente en esos dos partidos, entendiendo, eso dice que tan cercanos somos. Y sí, yo siempre he estado dispuesto a ayudar, no solamente Arraez, cualquier jugador dominicano que entienda que yo pueda colaborar en su desarrollo dentro y fuera del terreno, yo siempre he estado abierto para ellos y mi casa, mi gimnasio, mi casa de bateo están abiertas para todos esos jugadores que entienden que yo puedo ayudarlos. Luis. Nelson, pudiéramos decir una de las carreras para los dominicanos en el sentido de disciplina, trabajo, demás, pero hay una pregunta, lejos de la parte común, ¿qué te lleva del béisbol? ¿Qué me lleva qué? ¿Qué te lleva del béisbol? Bueno, gracias al béisbol pues soy quien soy hoy en día, no tendría cómo imaginarme si no fuese con el béisbol, gracias al béisbol he podido tener mi fundación, llevar muchas ayudas a personas necesitadas aquí en el país, en Estados Unidos, gracias al béisbol, mi familia, yo económicamente, personas que ni conozco pues se han beneficiado, entonces como tú entiendes el béisbol para nosotros los dominicanos no es solamente un juego, es como parte de nuestra vida y el amor que sentimos por él nosotros lo expresamos día tras día. Don Leo, tuviste una gran carrera conforme con esos jorrones, a 16 jorrones de llegar a los pimientos y la fundación ahora le va a necesitar más tiempo. Sí, sí, Dios me ha dado más que lo que he merecido, entiendo, y mucho más de lo que he pedido, cuando joven uno tiene sueños y quiere completar metas y le roga al Señor por conseguir cosas, y yo entiendo que todas las cosas que le he pedido, en su mayoría, pues me la ha complacido, entendiendo a lo que él entienda que me va a convenir, y no tengo como agradecerle, cada una de ellas depende de él, y sí, voy a estar más involucrado en lo que es mi fundación, seguir haciendo las labores caricativas que hago en mi comunidad, aquí en el país, en Estados Unidos. Nelson Cruz, 19 temporadas en el race for the Grand Prix, 7 participaciones a juego de estrellas, 464 cuadrante vados, deber cumplido para Nelson Cruz. Sí, sí, fueron muchas las altas y bajas, sobre todo en principio de mi carrera, me establecí a los 29 años, como sabrán, entonces no fue nada fácil, nunca, creo que nunca en mi vida las cosas se han puesto fáciles, pero sí he sido persistente, he confiado en mí, en mi familia, he agarrado siempre de Dios y agradecido siempre de mi República Dominicana por el apoyo que me han dado dentro y fuera del terreno, aquí en la liga de invierno, allá en Estados Unidos, entonces mi cariño y aprecio siempre lo he expresado. Nelson, sabemos que a través de ti y tu hermana se han apoyado mucho el baseball en la ciudad de Montecristi, el año pasado estuvieron cubriendo el torneo de Montecristi completo, este año Montecristi espera no haber respaldo tanto de Delsi y tu hermana como de tu persona, porque detrás de él, yo para mí detrás de ella está tú también, está tu familia, tu padre, tu madre, todo, allá en el Mato Santa Cruz y el béisbol montecrinteño, que siempre han recibido un gran respaldo en los últimos años. Sí, sí, no solamente en el béisbol, nosotros estamos tratando de ayudar en todos los aspectos deportivos, voleibol, baloncesto, todo lo que conlleve el desempeño de atletas y el mejoramiento y el que los jugadores se mantengan alejados de las calles, pues es nuestra meta como fundación, como familia y como mencioné anteriormente, ahora más que nunca porque ya tengo mucho más tiempo para dedicarle a mi fundación. Saludos Nelson, una gran carrera dentro de lo que es el béisbol, ¿cómo te perfilas de gente o coach de algún equipo o si no, de lo que es también la federación de béisbol de Estados Unidos o por ahí? Sí, sí, descarto lo de coach, no me motiva esa parte del juego y de forma completa en el terreno, sí, de forma esporádica, alguien que necesite ayuda. Estoy involucrado con un equipo de grandes ligas, más adelante le voy a dar la noticia cuando ya se haga de forma oficial. Pero sí, hay muchos proyectos, proyectos que involucran también lo que sería la niñez dominicana, mejorar las situaciones de cada uno de esos jugadores que no han firmado de forma amateur y también los que ya han firmado, de esos jóvenes que firman por los primeros años. Nelson, Montecristeño, igual que tú, tengo entendido que tienes algunos planes después de tu retiro, en tu tiempo que va a estar ya con más disponibilidad de tiempo, has recibido alguna propuesta de intervenir en la política, y otra sería también si va a intervenir en el chusque que se va a hacer en Dubái con los jugadores que van a promover el béisbol allá en el Medio Oriente y si va a intervenir como algún inversionista en esa liga, la Baseball United. No, como político no creo, en verdad yo creo que uno puede ayudar de otras maneras y estoy tratando de hacerlo de esa forma. Ya mi hermana sí se ha involucrado mucho en lo que es la política, hasta yo entendería que le han llegado cosas inoportunas que no nos esperaban como familia, pero siempre agradecido a Dios por las cosas que nos ha traído. Bueno, con relación a los otros, bueno, pues sí, he recibido ofertas para formar parte de ese grupo, pero entiendo que todavía no es el tiempo, necesito también dedicarle tiempo a mi familia, que entiendo que me he separado de ellos por muchos años y voy a tratar de dedicar el mayor tiempo posible a ellos en esta primera parte de mi retiro. Sobra que. Nelson, sobra que, ¿por qué solamente cinco partidos y cuál es el momento más libre que te lleva de tu carrera? Bueno, cinco partidos, porque son cinco, no, serían seis, pero el caso es que el tema con el escogido es que yo quería terminar en San Francisco, yo entiendo que por preferencia a mi casa, la casa de los gigantes, debería darle ese privilegio de que mi último partido sea de allá. Entonces, en el calendario no había una forma de que se diera de esa manera, sino que tuviera que esperar una semana para jugar el próximo juego y eso. Entonces, por cuestión de tiempo y para no mantenerme practicando, lo decidí así. Por eso son cinco partidos en cada estadio. ¿Y el partido más lindo de tu carrera? Bueno, yo creo que ganar el Clásico Mundial. Uno como jugador cambia de equipo, en mi caso he participado en más de ocho equipos en grandes ligas, pero no podría cambiar de nacionalidad, yo soy dominicano y muy orgulloso. Bien. Nelson, Adonis Madera de Las Calientes. Dos cosas. Grandes Ligas anunció hoy tu retiro oficial como viesbolista de la Grandes Ligas. Eso es una cosa importante. La MLB lo anunció en su cuenta de Twitter. También, ¿qué te parece a ti la idea de ser comentarista? Tu forma de expresión es muy buena y yo estoy seguro que tú serías un excelente comentarista deportivo en las cadenas de televisión. Sí, sí, es muy buena pregunta. Años atrás, más de seis, siete años, me han llegado ofertas. Pero lo mismo, o sea, me entiendo que tenía que enfocarme en mi carrera primeramente. Si se da más adelante, pues la sopesaré. Pero por el momento, como mencioné, estoy enfocado en disfrutar lo que es el retiro, enfocarme en disfrutar mi vida, que ha sido muchos los meses y años que no he disfrutado de ella. Entonces, es tiempo de que lo haga. Nelson, Franklin Martínez, antes de anunciar el retiro, ¿alguna organización se te había acercado? Antes de dar a conocer la información de que se retira de béisbol de Grandes Ligas. He acercado a ofertas. ¿Alguna organización sí se acercó? Sí, sí, cuando salí de la organización de los padres, sí, se hicieron muchísimas ofertas. Tres o cuatro equipos para Grandes Ligas. Pero, ¿sabes? No quería regresar a la misma situación que estaba viviendo en San Diego. Y si no era un equipo que yo entendía que fuera legíticamente a ganar la Serie Mundial, entendía que no iba a tomar ese rol. Hubo unos equipos que sí que entendían que yo entendía que podían ganar la Serie Mundial, pero eran invitaciones a AAA y no era mi deseo regresar a la Liga Menor. ¿De los equipos que se comunicó contigo fueron a la Serie Campeonato y a la Serie Mundial? Sí, uno fue a la Serie Mundial, pero fue a AAA que me invitó. Los que me invitaron a Grandes Ligas no participaron en la post-temporada. Nelson, en el transcurso de nuestra vida siempre queremos dejar legados en algún lugar. ¿Cuál ha sido tu principal legado que has querido dejar en el béisbol? Bueno, yo entiendo que a través de mi carrera pues he ayudado muchas personas y mi fundación, mi familia. Yo creo que ese es el legado mayor que uno puede hacer. Las cosas que uno hace en el terreno pues son muy bonitas, pero entiendo que pasan desapercibidas en su momento. Quedan en la historia pero se olvidan. Lo que tú haces fuera del terreno, impactando familias, impactando personas, cambiando vidas, yo creo que esas son las que uno se lleva con mayor satisfacción. Don Papi Norby. Nelson, una de las cosas que ocurren cuando uno se retira es que vienen las otras ofertas. Por ejemplo, las ofertas de negocio, ese tipo de cosas. ¿A ti te gustan los negocios? ¿Te interesa, por ejemplo, veo que te inclina por la publicación de espetáculos de cigarros, que te ha involucrado en otros sectores empresariales? O sea, ¿cuál será la vida empresarial tuya después de jugar pelota? Bueno, sí, uno trata de mantenerse fuera de lo que son los negocios cuando está enfocado en el béisbol, pero sí aparecen oportunidades de negocio, de bienes raíces, que cuando son oportunidades buenas uno las toma. Siempre tratando de asesorarme para cometer la menos cantidad de errores. Pero sí, vienen proyectos más adelante como empresarios y se van a enterar. ¿A qué enseñar el béisbol para ti con los cigarros? No, no. Esos son complicados de ciudad. Norby. Norby. Sí, por último, sé que no quieres seguir como coach, pero ¿cómo se maneja el hecho de ser inspiración para muchos chicos? ¿Y si realmente no crees que estás desperdiciando el talento que tienes allí para justamente dejar, como te decían antes, un par de ellos? Sí, yo entiendo que el rol que yo entiendo que puedes empeñar, porque el ser coach conlleva mucho más esfuerzo y más sacrificio que un jugador. Porque tienes que llegar primero, tienes que irte de último, tienes que estar al tanto de todos los problemas que tienen los jugadores, porque no está bateando. Entonces, el estrés que lleva un coach es mayor que la que lleva un jugador. Y todo depende en qué tú te quieres, a qué te quieres integrar. En el caso mío, yo entiendo que como he jugado tanto tiempo y no quiero seguir con el estrés del juego, los viajes y eso, por eso entiendo que no me voy a inclinar por esa parte. Pero sí, de seguir enseñando, jugadores específicos, más adelante se van a enterrar que estoy con una organización y eso va a ser de las cosas que voy a hacer, un jugador específico que necesite mi ayuda, asesoría, aspecto mental. Sí, más o menos. Yo no quisiera ser el Special Envice común, sino tomando decisiones, pero más adelante, más adelante son las cosas que voy a hacer. Gracias por ver el video.